Oh, ah, ah, ah S-Sumimasen Eh, Koko, Akihabara desu ka? Koko, Koko Koko, sugoi Eh, eh, Akihabara, doko desu ka? Koko, Koko Koko desu ka? Akihabara chikai desu ka? Koko, Koko! Aaaaaaah, sugoi! En japonés entramos a alguien con el saludo Sumimasen Sumimasen Es como decimos perdón, disculpe Es como entramos a alguien, no con konnichiwa, sino sumimasen Y luego vemos las tres preguntas Curiosamente, todas terminan en desu ka, desu ka, desu ka Escucha bien este desu ka Porque significa que te están haciendo una pregunta en japonés Cada vez que escuches un Es una pregunta Por ejemplo Koko, Akihabara desu ka? Koko, Akihabara desu ka? ¿Has escuchado bien el desu ka? Akihabara, doko desu ka? Akihabara, doko desu ka? Akihabara, doko desu ka? El desu ka que significa es esto, esto es, ese es el desu ka Akihabara, chikai desu ka? Akihabara, chikai desu ka? Akihabara, chikai desu ka? Desu ka, nuevamente es la pregunta Y luego la palabra más importante de esta conversación ha sido el doko Doko significa donde, es el interrogativo Doko desu ka significa donde está Y si te fijas, doko desu ka y donde está se parecen mucho, verdad? Donde está? Doko desu ka? 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 Doko desu ka? Doko desu ka significa eso, donde está Utilízalo para preguntar Y me ha respondido con Koko, 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 koko Koko, koko, koko No es que vaya a salir alguien muy feo y peludo del armario No es el koko, koko Significa aquí koko, aquí koko, 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 koko Koko, koko, koko Y la última palabra que tenemos es Chikai, chikai significa cerca Chikai, 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 chikai Significa cerca, la chika está cerca, chikai Akihabara, chikai desu ka? Akihabara, chikai desu ka? Te han hecho una pregunta Desu ka es esto y chikai, que es el adjetivo que significa cerca Pues ahora, recuerda bien el significado de estas palabras Y presta atención en la simulación Tienes 20 segundos para memorizar Música Ah, ah, ah S-susmimaseen Eh,ここ ¿También está en aguillarcón? ¿También está en aguillarcón lo jexu? ¿También está en aguillarcón lo jexuz? ¿También está en aguillarcón? ¿También está en aguillarcón lo jexu? ¿También está en aguillarcón? ¡SugSoarc! ¡SugSo B Itáame! ¡Qué te ha hecho de aquí! Subtítas en Umbquecidos al下去 ¡ Squid Musik! ¡Sm Sé siamoывать! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.